Muy buenas tardes a todos. Diputados secretarios, sirve a sedar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Muy buenos días. Reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Fecha 4 de septiembre del 2017, hora 12 del día con 51 minutos. Orden del día. Primero, pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de trabajo de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Tres, intervención de la Presidenta de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Para la presentación del cronograma de actividades para la designación de titulares de las estructuras administrativas que conforman el sistema anticorrupción en el Estado de Quintana Roo. Cuatro, intervención de los ciudadanos diputados. Cinco, clausura. Es cuanto. Diputado secretario, sirve a dar cumplimiento al primer punto. El primer punto es el pase de lista. Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Gracias. Diputado Emiliano Ramos Hernández. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Presente. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Presente. Diputado Emiliano Ramos Hernández. Diputada Presidenta, la asistencia a esta reunión es de cuatro diputados. Diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Habiendo quórum, se instala la reunión de trabajo de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Estamos siendo las doce horas con cincuenta y tres minutos del día cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Diputado Secretario, sirve a registrar la justificación del diputado Emiliano Ramos Hernández por llevar, por estar realizando tareas inherentes a su cargo. Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto. El siguiente punto de la intervención es la intervención de la Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputada Mayura Tifa Simón, para la presentación del cronograma de actividades para la designación de titulares de las estructuras administrativas que conforman el sistema anticorrupción en el Estado de Quintana Roo. Pues muchísimas gracias, primero que nada, a mis compañeros diputados que se encuentran el día de hoy aquí en esta reunión de la Comisión. Darles la bienvenida también a los medios de comunicación que hoy nos acompañan a esta reunión de trabajo y por supuesto a quienes también nos pueden ver a través de las redes sociales. Bueno, vamos a hacer una presentación que la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos hemos llevado a cabo un análisis ya de la segunda, estamos en la segunda etapa con respecto al sistema anticorrupción, bueno, esta etapa en donde devienen los nombramientos de los cargos que todavía se están por nombrar. Como ustedes saben, ya se llevó a cabo también el auditor del Estado, que es también parte del sistema anticorrupción, que lo llevaron a cabo a través de la Comisión de Hacienda de este Congreso. El tema del fiscal anticorrupción y entre otros más que vamos a dar a conocer en este cronograma de actividades para la designación de quienes estarán en las titularidades de estas estructuras referentes al sistema anticorrupción. Si me pueden ayudar ahí, por favor, con las diapositivas. A manera de brevario general y para que tengan conocimiento, pues es un cumplimiento constitucional en el ámbito federal en donde se llevaron a cabo estas reformas constitucionales y estas nuevas leyes que también se llevaron a cabo. Dicho decreto exige la conformación de nuevas estructuras administrativas o el fortalecimiento de instituciones de gobierno para la operatividad del sistema anticorrupción. En este caso, estamos, como ya lo comenté ahorita al principio, las designaciones acerca del titular de la Auditoría Superior. Esta ya ha sido, se llevó a cabo la semana pasada por el Pleno de esta legislatura. Estamos en proceso del fiscal especializado en combate a la corrupción. Y las próximas designaciones está la comisión de selección, que está también de verdad emitida por esta comisión, la convocatoria y los titulares de los órganos internos de control de los órganos autónomos. ¿Cuáles son? El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos, de la propia Fiscalía General, de la Comisión de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia Administrativa. Como pueden ver, los plazos límites están establecidos en la propia reforma que se llevó a cabo, que estos para la comisión de selección tenemos como plazo fatal el 18 de octubre y para los titulares de los órganos internos tenemos como plazo fatal el 16 de noviembre. La siguiente, por favor. Las convocatorias, para también, es importante señalar que en el ámbito en que hemos estado trabajando, sobre todo de más prácticas, mucho más abiertas y más transparentes, pues se van a llevar a cabo convocatorias públicas. Esto también fue aprobado en nuestra legislación en materia de anticorrupción y la convocatoria, bueno, estarán establecidos tanto los requisitos para el cargo, las fechas de recepción, los plazos de prevención, las entrevistas a las que hayan lugar, el propio dictamen de la comisión o comisiones que así tengan a bien intervención y hasta su propia designación. Bueno, no me quiero detener mucho en esta lámina, sin embargo, es parte de los requisitos para los miembros del comité de selección. ¿Cuáles son? Bueno, que sea ciudadano mexicano, haber residido en el Estado cinco años anteriores a la postulación, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito que amerite pena, haber desempeñado el cargo de secretario, no haber desempeñado el cargo de secretario de despacho, fiscal general del Estado, senador, diputado federal o estatal, ni gobernador de algún Estado. O también haberse destacado por su contribución en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. A un lado tenemos, bueno, cuáles son los medios idóneos para poder acreditar estos propios requisitos, nada más comentarles que esto va a estar establecido en las propias convocatorias para el efecto de que, bueno, puedan conocer lo que establece la propia ley. Siguiente, por favor. Entre otros requisitos para los titulares de los órganos internos de control, pues ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, tener 30 años de edad cumplidos el día de la designación, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso, contar al momento de su designación con experiencia en control de manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisición o arrendamientos, contar al día de su designación con título y cédula profesional de licenciado en Derecho, contador, administrador, economista o financiero, expedidos con una antigüedad mínima de cinco años por autoridad o institución legalmente facultada para ello, no pertenecer o haber pertenecido en los dos años anteriores a su designación a despachos de consultoría o auditoría que hubieran prestado sus servicios al instituto o haber fungido como consultor o auditor externo del mismo en lo individual durante ese periodo, no estar inhabilitado para desempeñar el empleo, cargo o comisión en el servicio público y durante los dos años anteriores a la designación no haber desempeñado cargo de elección popular, federal, estatal o municipal, haber sido dirigente nacional, estatal o municipal o responsable del manejo de recursos públicos de algún partido político, ni haber participado como candidato a cargo de elección popular alguno. Siguiente, esos son los requisitos que también estarán plenamente establecidos en las convocatorias. La presentación de la documentación debe ser en original con copias simples para su compulsa. Siguiente, por favor. El cronograma, estamos estableciendo ahorita un cronograma de designaciones de los cinco integrantes de la comisión de selección, entre ellos aquí, pues es para dado conocer también, yo nada más les pediría a los diputados integrantes de la comisión que si desean hacer alguna otra consideración, pues aquí la pudiéramos estar llevando a cabo. Ese es el cronograma en donde estaríamos dando a conocer la reunión de la… Bueno, en este caso, estamos teniendo esta reunión. Estaremos dando una difusión de todo el contenido de estas convocatorias a lo largo de esta semana. Estaríamos publicando el 11 de septiembre la emisión y publicación de la convocatoria del comité de selección. La recepción de las solicitudes como tal, si lo podemos ver, estamos hablando de 15 días para poder recepcionar todas estas solicitudes, donde luego posteriormente se va a llevar la revisión de todos estos documentos que se vayan a estar integrando como expedientes. Va a haber algún término para prevención, es decir, si hay alguna observación, alguna omisión que podemos… le vamos a hacer la observación a aquellos que participan para que pueda subsanar posteriormente. Estamos estableciendo el análisis y dictamen de la notificación el día 3 de octubre. Estamos estableciendo los días de las entrevistas, 6, 7 y 8 de octubre, precisamente para las que se vayan a llevar a cabo. Tenemos, nada más, es necesario aclarar que, bueno, esta es una proyección, pero no sabemos cuántos participantes vayan a estar. Sin embargo, bueno, ponemos alguna proyección referente a los horarios establecidos, pero bueno, nada más que tengamos esta consideración de que pudieran moverse de acuerdo al número de participantes. Si se ha dado caso que fueran un número mayor, pues que tendríamos que estar acomodando estos tiempos. El dictamen para la designación, y bueno, finalmente tenemos, como bien no establece, la fecha límite, que es el 18 de octubre, que establece la propia legislación. Bueno, en este tiempo, antes del 18, bueno, el 18 como fecha límite, y bueno, que pudiéramos tener estas fechas anteriores, bueno, que sea el plazo, precisamente, para poder hacer alguna otra consideración. Yo antes de pasar al otro calendario, yo sé que ahorita todavía no viene la intervención de los diputados, pero no sé si quieran, podemos hacer de una vez alguna consideración o nos vamos al final. Si no, de todo momento nos podemos regresar. Bueno, seguimos la otra presentación. El cronograma para la designación de los órganos internos, que en este caso son estos cuatro, del Instituto de Acceso a la Información, de la Fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos y del propio Tribunal de Justicia Administrativa. De la misma manera, bueno, vamos a hacer en toda esta semana una difusión mediática de todas estas convocatorias, de la misma forma como el calendario anterior, en donde, bueno, la emisión de la convocatoria para el caso del IDAICRO y la Fiscalía General se van a determinar, van a salir publicadas el lunes 11 de septiembre, en donde ahí está el plazo establecido para la recepción de solicitudes y también la revisión de notificación para poder hacer algún tipo de prevención. El término de la misma, ahí el día 21 estaríamos analizando y dictaminando las notificaciones. El 22 estaríamos llevando también a cabo las entrevistas. De la misma manera, diputados, pues, nada más que en esta parte seamos flexibles, en el sentido de que dependiendo de cuántos sean los participantes, pues pudiera a lo mejor moverse estos horarios, ¿no? Las entrevistas también para la Fiscalía General, que estarían el 25 de septiembre, y las notificaciones ya a la misma al día siguiente, y a la par estaría ya saliendo la convocatoria de designación del IDAICRO y de Fiscalía General, perdón, la designación de ellos el 27 de septiembre. En esa misma fecha se estaría emitiendo la otra convocatoria, o las dos convocatorias, tanto para la Comisión de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia Administrativa. La recepción de las solicitudes igual va corriendo el plazo, que estamos hablando del 28 y 29 de septiembre, el día 2, 3 y 4 de octubre, y en los mismos términos que se hace una revisión de la documentación, se hace la prevención en el caso de que así hubiera lugar, el análisis del dictamen, las entrevistas, que aplica lo mismo, que nada más pudiéramos tener esa flexibilidad, en el caso de ver cuántos participantes pudieran haber, se envía ese dictamen ya al Pleno, para que en su momento la designación sea el 13, pudiera darse a partir del día 13 de septiembre hasta la fecha límite, que de todos modos es el 16 de noviembre, ¿verdad? Sí, creo que no está claro en el calendario, pero es 16 de noviembre. La siguiente. Bueno, finalmente, esos son los dos cronogramas importantes que tenemos que, que estamos poniendo a consideración de esta comisión, precisamente para ya tener estos plazos fijos y que pueda darse a conocer, para nosotros es importante, para la Comisión Anticorrupción, darlo a conocer a la sociedad y sobre todo de que haya una participación activa de la sociedad en general, a través de las organizaciones civiles, a través de los colegios de profesionistas, por supuesto también, y lo importante es que a través de ustedes los medios de comunicación también nos ayuden a esta difusión. Nosotros lo vamos a hacer de manera, a través del Congreso, a través de la página oficial, del micrositio también, que todavía sigue estando el micrositio de la implementación del sistema anticorrupción. Ahí vamos a dar a conocer los pormenores de la misma, cuáles son los requisitos, cómo se pueden cumplir estos requisitos. El propósito es dar la mayor difusión y que la ciudadanía que vaya a participar tenga la mayor de las aperturas, precisamente para esta fase que es importante para Quintana Roo. y por supuesto a nosotros como legislatura, que se lleve a cabo de la manera más transparente y abierta. Compañeros diputados, no sé si tengan alguna observación o algún comentario al respecto. Sí, se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Zelaya. Muy buenos días a los integrantes de esta comisión, igual a quienes nos siguen en los medios de comunicación y por supuesto vía las redes del propio Congreso del Estado. Realmente felicito el esfuerzo, diputada, que se hizo para la realización de este propio cronograma y sobre todo porque creo que el propio Congreso está dando muestras con ello de la apertura que se tiene sobre los tiempos, sobre los temas y sobre todo algo que cada vez es más exigente por parte de los ciudadanos, que es la transparencia y sobre todo con suficiente tiempo para ir preparando los documentos de todos aquellos que vayan a solicitar o que vayan a entrar a estos procesos de designación y que con base en ello, pues creo que ahora sí que abonando a lo que usted comentó al inicio de la apertura de este trabajo de comisión, pues es ser muy claros y yo creo que con esto tanto le da claridad a la ciudadanía o se le da claridad a la ciudadanía como también a nosotros como diputados nos compromete para ir teniendo perfectamente el seguimiento a cada uno de los procesos y a cada una de las entrevistas o cada una de las documentales que vayan a presentar los ciudadanos ante el Congreso y yo creo que sería abonar un poco más diputada para que a quienes nos están siguiendo por las redes sociales pues así como que tener muy claro los días el día sobre qué versaría la convocatoria y yo creo que nada más así para dejarlo muy puntual y creo que ya después nada más el tema de los requisitos que ahorita ya se hizo la exposición de los mismos sería cuánto y pues felicitar el trabajo que se ha realizado para la difusión de lo mismo Gracias ¿Algún otro diputado? Diputado Eduardo Martínez Sí, aquí es esta máxima publicidad que establecimos como principio como uno de los principios en todos estos procedimientos pues aquí tenemos que reloblar el esfuerzo por comunicar entendemos que finalmente está en los ciudadanos que les interese estos temas conocerlos acercarse registrarse y me parece que pues quien esté interesado en participar pues a esta altura ya debe conocer la ley debe conocer los requisitos no se pide nada nuevo tal cual establece la ley es lo que se traslada a las convocatorias es decir que hay una certeza que si yo ciudadano quiero ser tomado en cuenta para ser titular de un órgano de control interno basta con que yo vaya a la ley me empape de los documentos que se requieren haga mis trámites y estar a la espera de que se publica la convocatoria revisar si la convocatoria trae algún tipo de forma de acreditar ciertos requisitos o algún requisito y no es el documento idóneo que tengo pues tengo tiempo todavía de poderlo corregir y si no también la propia ley establece que una vez que entregues documentos se te observará si algo falta para que dentro del término que se establezca se puedan corregir es decir que finalmente estamos cumpliendo con esta parte de la transparencia y de la publicidad en estas decisiones que próximamente se materializarán en convocatorias pero ya queda quedaría claro más o menos las fechas hay fechas fatales como se establecía ahí que es de acuerdo a la ley las demás fechas pues se están estableciendo aquí proximidades podrá variarse entiendo por un día o por dos días pero finalmente la fecha fatal para llegar a un nombramiento ya se estableció y la propia ley lo establece entre los 90 días que contemplamos en las reformas que ya se publicaron entonces la invitación nuevamente para los que nos están viendo que que vayan juntando sus documentos que vayan revisando lo que tienen sus perfiles y una vez que esto suceda en el momento que se hagan las convocatorias tenemos esta comisión y en términos generales todo el congreso pues tenemos días por venir con mucha chamba porque tenemos esto que nos va a abarcar hasta octubre noviembre prácticamente tenemos también el tema ahorita que se empezará a ver entiendo que mañana ya se podrá empezar a ver qué es el tema de el procedimiento para designar al fiscal anticorrupción y en el tema del comité seleccionador y posteriormente el comité de participación ciudadana que ya le toca ahí al comité seleccionador no a nosotros entiendo pues evidentemente esta es la parte como que más perdón como que más ciudadanizada porque por el tipo de requisitos prácticamente se estaría haciendo a un lado a los que actual o en el corto tiempo anterior fueron parte de estructuras de gobierno prácticamente entonces ahí hay que estar muy pendientes en el comité seleccionador en estos cinco ciudadanos para que estén pues ya en el momento que salga la convocatoria puedan registrarse entonces vamos a a seguir esta dinámica seguramente la comisión establecerá fechas para dar sus conferencias de prensa anunciarlo igual en la zona norte del estado y en la zona centro me parece también que valdría la pena hacer el esfuerzo para que se anuncie y desde luego en la página y en las diferentes redes sociales del congreso del estado es cuanto algún otro diputado ok efectivamente nada más con esto estaría yo concluyendo lo importante es dar a conocer estos tiempos estos plazos de la convocatoria y los momentos en los que se deben de ir realizando lo vamos a hacer a través de la página del congreso del estado hay un micrositio que todavía ese se estuvo funcionando durante toda la parte de la implementación del sistema y pues esta no va a ser la excepción con el propósito de ir conociendo como bien comentaba el diputado Eduardo Martínez si bien es cierto los requisitos están establecidos de manera muy clara en la ley pero nosotros lo que estamos haciendo es bueno facilitar todavía aún más esta pues esta la mayor difusión y sobre todo la facilidad para que la ciudadanía conozca todos estos requisitos los vamos a estar haciendo y dando conocimiento a través de nuestro micrositio oficial en la página del congreso del estado sobre todo destacar que es lo más importante en el tema de participación ciudadana lo que va a ser la designación de esta comisión de selección y que bueno en su momento ya quienes estén integrando esta comisión pues tendrán a bien que son ciudadanos tendrán a bien a designar al comité de participación ciudadana entonces para nosotros es importante pues dar a conocer esta este proyecto de cronograma precisamente pues bueno y sobre todo no sólo los tiempos sino también los requisitos y cómo pudieran hacer valer pues estos requisitos que es lo que se requiere y pues estamos en la mejor disposición de hacer este tipo de ejercicios abiertos transparentes y sobre todo cercanos a la ciudadanía no habiendo más intervenciones diputado secretario continúe con el siguiente punto del orden del día informo que los asuntos a tratar han sido agotados no habiendo más asuntos a tratar se clausura la reunión de la comisión anticorrupción participación ciudadana y órganos autónomos siendo las 13 horas con 17 minutos del día 4 de septiembre de 2017 muchísimas gracias a todos por su amable asistencia muy buenas tardes gracias